Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo, seguimos con el Hobbit, nos habíamos dejado después de vencer a los trolls. Vamos a ir a buscar esa cueva. Bueno, pues aquí estamos, con los trolls transformados en piedra y con Zhorin andando. Hay un comerciante. Vamos a ir aquí a echar un vistazo, a ver qué encontramos. Volvamos por el camino, no nos desviemos, pero la última vez. Ya hicimos un capítulo extra, desviándonos. Ahora tiempo para todo. Primero vamos a buscar. Vamos hacia Erebor. Bueno, entrar aquí a ver. Bien, aquí hay una puerta. ¿Entramos? Estas figuras todavía no he averiguado con qué. ¿Esto plateado? ¿Que se destruye? ¿Gandar no es? ¿Está mareado? Bueno. No. No. No hay manera de abrir ese arcón. No. Así que mejor. ¿Vamos? 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 muchachos el gandad no entra por aquí no sé ni cómo ha llegado hasta aquí y el resto también bueno bombos podría tener algún problema es el más gordito pero seguimos con bilbo supongo que ahora encontraremos dardo aunque hay una mesa de trabajo y aquí es donde debemos ir minerales para construir algún objeto no tengo tablones y hay que talar lingotes lingotes ya puestos pues conseguimos todo tipo de material ahí Bueno, he hecho un pequeño corte He conseguido ya los materiales necesarios Para conseguir Construir en esta tabla De trabajo Y vamos a ver que construimos Esta Esa Esa aquí arriba No tengo ni idea de que estamos construyendo Esta Largo Una llave Una llave Muy bien, ahí necesitamos a dos Una es Ori y otro es Bofur Y venga Una llave de ariete, ¿no? Sí Vale Vamos con Gandalf La sabiduría de Gandalf es infalible Como cabía esperar La compañía dio con el adijo de los trolls Quién sabe qué maravillas podían hallarse En aquel botín escondido Y compuesto por objetos robados A aventureros O a caravanas desprevenidas Encontramos la cueva Es un botín de trolls Cuidado con lo que tocáis Sería una pena dejar todo esto aquí Se lo podría llevar cualquiera Ole Bueno, pues supongo que tenemos que buscar la... Hay tres cofres El arma de Thorin El arma de Gandalf Y el arma de Bilbo Dardo A ver, ¿por dónde empezamos? Ahí no puedo derribar eso No Hay cantidad de cosas Pero no puedo derribar Bueno Ni esto tampoco Nada Vamos hacia adelante A ver la piedra Gandalf puede iluminar las zonas oscuras con su vara Un poquito más de luz Hay una diana Aquí hay que montar algo ¡Oh! Qué bueno Gandalf lo monta con la bala Eso es para Ori Vamos a destruir este cofre Y esa puerta No sé quién podrá abrirla Vamos No, no, no Ori, Ori Venga No estoy a las chinas Pues serán tres Como siempre Vamos a caer a la jaula La jaula ¿Qué hace? ¿Construir algo? Una escalera Para el primer cofre Ahí está el primer cofre Eso tiene a abrir Bilbo Pues venga Bilbo Para arriba El cofre más sencillo El de Bilbo Y ahí tiene a Dardo Pues bien Ya tenemos A Dardo Le da miedo No, aquí no se puede subir No hay manera de salir de aquí La puerta esta No se abre Vale Gandalf Sácanos de aquí Que les da miedo Salen todos corriendo Ahí no puede subir Están pidiendo Bombur aquí Hay que saltar encima de Bombur Vamos, va Ah Toma Bombur ¿Qué engorda? Sí, engorda Es de cama elástica A ver si consigo Ahora sí Tengo la escalinata Para abajo Y arriba Sí, un gancho Es para Dori Una mano Y otro gancho para Dori Pero este será para Que alguien cruce Enganchado en él Vamos a probar Vamos a probar con No No creo que sea el mejor Vale Sí, Bombur ya me vale El cofre es para Zorin ¿Dónde está Zorin? Ahora Zorin Estaba de camino De arriba a abajo Él sabía que era suyo Eso Vamos a esperar Que salga Bombur Y ahora para arriba Ahí está su espada Ya solo nos falta La de Gandalf Y a ver cómo lo hacemos No, él tampoco destruye Lo ha plateado Aquí hay algo que construir Cantan con su magia Otra vez Dori Vamos a bajarlo por aquí No nos estamos mareando Ahí está Dori Ah, que la habíamos dejado Por ahí De lado a lado ¿Qué ha pasado? Venga otra vez Ah Necesita Peso O mejor el de peso Venga Auri Tú mismo Ahí está Ahora hay que romper Esa puerta Con ese muro Para que caiga Ya se derrumba Ese es Ese es el cofre De Gandalf Tú mismo Gandalf Ahí está su espada Ya tenemos las tres Misión completada Este sitio es nauseabundo Vámonos, venga Algo se aproxima Armaos Algo viene Aquí está Radagas Vamos a dejarlo con la intro de Radagas Y os espero en el próximo capítulo Una vez más Gracias por visitar el canal Recuerda Si te ha gustado Suscríbete Y no olvides de darle a like Y dejar tus comentarios Por aquí mismo En el canal de YouTube O también por Twitter